Esta vez no pasa en América Esta vez no pasa en África Esta vez no pasa en Asia No más Esta vez no pasa en América Esta vez no pasa en África Esta vez no pasa en Asia No más Esta vez no pasa en América Esta vez no pasa en África Esta vez no pasa en Asia No más Esta vez no pasa en América Esta vez no pasa en África Esta vez no pasa en Asia No más Esta vez no pasa en Asia No más Esta vez no pasa en América Esta vez no pasa en África Esta vez no pasa en Asia No más Esta vez no pasa en África No más Esta vez no pasa en Asia Esta vez no pasa en Asia Esta vez no pasa en África No más Esta vez no pasa en Asia No más Esta vez no pasa en Asia No más Esta vez no pasa en Asia Esta vez no pasa en Asia Esta vez no pasa en Asia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.